Aplausos ¡Gracias! 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 porque cuando quiere cerrarse, cuando se le venga por encima, cuando el pinoso se encuentra en la misma derecha, en la misma derecha, que abre mucho para allá. Está en la misma derecha, todo, golpe, murallas, todo, entonces aquí se puede respetar, se puede respetar, no podemos respetar. Una peleada, ¡Gracias! ¡Gracias!